La Comisión de la Verdad Cuando presenta su informe al país Nos habla de un poco más de 8 mil desaparecidos Las estadísticas ahora nos refieren Más de 6 mil sitios de entierro Y alrededor entre 13 y 15 mil desaparecidos Nadie quiere hablar, tienen miedo Las autoridades, eso para mí, no toman importancia Para mí no existe la reconciliación del perdón Porque no sería atable dar perdón A una persona que está manchada de sangre inocente La Comisión de la Verdad Si usted me apoya, yo lo apoyo, doctor Y no se meta usted también en problemas Porque yo sé, que usted sabe que yo sé Que usted sabe dónde está su marido escondido Conche tu madre, ojalá le pase lo peor El expediente 2205, detención 3 años El 2355, detención 6 años A todos les he dado efectiva y pena máxima, doctor Uy, puta madre Quiero saludar a mi despacho ¿Por qué me han destituido? Ten paciencia, luego hablamos ¿Estás seguro que es un complot? Son como 800 personas que oigan a su marido, señora Tu papá sigue con la misma campanita Déjate de huevadas Relájate, somos familia ¡No, no, 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 no! Muy pronto, conocerás a un nuevo héroe Hola, ¿hay alguien aquí? Esta noche, Rodencia caerá Las ratas están por invadir Rodencia En tres días estarán aquí La batalla por Rodencia comienza Ratas, ¡ataquen! Cuando el último reino mágico peligra El más fantástico viaje se inicia Un viaje lleno de peligros ¡Borra! ¡Inti, ya va! Rodencia y el diente de la princesa ¡Vamos a salir! ¡No, no, no! ¡Jónia, qué mierda me traes! ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, papá? Te mueres Voy a regresar, imbécil Manuel Roca, para lo que quieras No debo fallar Manuel Yo le ando Quizá te mire algún día Y algún día ese sueño Si tú no te puedes agarrar a la hembrita Y a alguien ya le ha chequeado Bacherito, eres un arte, compadre Hola, es Miranda Oh, you dropped him, but I think he'll be fine Si no hubiera así por ese estúpido turista Esto no hubiera pasado Artito, ¿me entiendes, no? Mi nombre es Pablo Después de un tiempo lejos de casa Y ahora que me visitas Quise saber más de ti Y recordar contigo aquellas anécdotas del pasado Dichoso San Antonio Abad Me trajiste a tus pies Sabes que estoy postrada ante ti Sabes que de hoy en adelante Soy tu sierva y me elegiste para danzar ¡Suscríbete al canal! La pachamama Haber, kakusenge Haber, abu, que kukocho Santa tela Kakusenge, kanka Hasta antapampa Haber, chok Gracias por ver el video.